Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Salmo 115 Te adoro, Señor. Invoco tu nombre con todas mis fuerzas, Dios omnipotente, Padre amoroso, Creador perfecto y majestuoso. Recibe la adoración de mi corazón, porque tú te mereces todo de mí. Tú eres un Dios que está lleno de caridad, de compasión, de amor. Tú eres infinitamente bueno. Bendito seas mi Señor. Adorado seas por siempre. Ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor, de mi pobre alma, porque sé que es tratada de alguna manera a las cosas insignificantes y superficiales de esta tierra. Perdona toda falta, toda equivocación cometida, todo aquello que me ha impedido llevar una relación cercana contigo y con algunos de mis hermanos. Te agradezco, Señor. Señor, te doy infinitas gracias por este día, por todo lo que has preparado para mí. Gracias por mis padres, por haberlos fortalecido y dado la capacidad de educarme por el buen camino. Gracias por la naturaleza, por todo lo que me rodea y me hace recordar tu perfección y tu poder. Te pido, Señor. Te pido, Señor, por todos aquellos que contraen matrimonio y que hoy inician una nueva etapa de sus vidas con tu bendición. Te ruego por los esposos para que sean como San José, hombres santos y fieles a su hogar. También te pido por las esposas para que a semejanza de la Virgen María, sean amorosas, humildes, serviciales y fieles a tu palabra. Te entrego, Señor. Señor mío, recibe en estos momentos a mis hijos. Tú quisiste que yo tuviera la dicha de ser madre. Ahora yo te los entrego para que no se me pierdan en el camino, para que siempre tengan presente que esta vida es pasajera y que para alcanzar la vida eterna necesitan estar cogidos de tu mano. Aumenta su fe, permíteles tener mucha vida, prosperidad, amor y lo más importante, que sean hombres y mujeres caritativos y serviciales. A ti, Madre Santa, Virgen María, aleja de mí la soberbia de este día. Amén. Que tengas un maravilloso día. Nuestra Madre Celestial interceda por nuestras intenciones y la bendición de Dios nos acompaña y proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.